antes de comenzar me gustaría invitarlo a ponerse cómodo siéntase toma asiento bienvenidos a otra visita en vídeo con el museo de arte folclórico estadounidense mi nombre es elizabeth gronke y hoy vamos a ver objetos que son muy fáciles de dar por concedido y estos son sillas el museo tiene una colección maravillosa de sillas únicas y espero que al mirar estas sillas te haga pensar en la silla en la que estás sentado ahora o tal vez en otra silla favorita donde vives comencemos con un muy buen ejemplo de la colección ahora antes de que hable demasiado sobre esta silla me gustaría que solo la mires cuáles son algunos detalles que notas de inmediato si estás viendo esto con alguien este podría ser un buen momento para pausar el vídeo y señalar algunos detalles que hayas notado por ejemplo lo primero que me llama la atención es que el respaldo de la silla tiene una pintura de hecho hay bastante decoración en la silla superficie así que voy a enfocar un poco para que puedes ver más de cerca todos los detalles que notas te parece cómoda esta silla esta pieza se llama butaca con visita de las cataratas de itaca es de itaca new york y fue hecha al principios del siglo decimono noveno no estamos seguros de quién lo hizo exactamente pero a mí me parece que tenían muchas habilidades y artesanía en su trabajo volvamos a mirar a toda la silla encuentro esta silla muy hermosa y también creo que se ve muy sólida y cómoda me parece interesante que también es un registro de un tiempo y un lugar es casi como si el creador de la silla quisiera decir aquí hay un lugar cómodo para sentarse y aquí está la hermosa lugar de itaca new york disfrútalos a ambos esta es una idea inteligente celebrar un lugar pintándolo en la silla es una manera de sentirse muy cómodo y enraizado en este lugar la siguiente silla que quiero mostrarles también es ingeniosa pero no es solamente mostrar un lugar fue hecha para ir a lugares aquí está hecha un vistazo a esta silla veo las tres patas veo el lugar para sentarse y veo un respaldo muy estrecho algún otro detalle que te llame la atención ya te he dado la pista de que esta silla está hecha para ir a cualquier parte así que probablemente te hayas dado cuenta de que es una silla plegable fue la invención de josea hayden quien hizo esto al fin es del siglo decimono noveno hayden fue un carpintero autodidacta y diseñor de muebles y este ejemplo es uno de más de una docena de sillas plegables con trípode que construyó diseñó y personalizó les voy a enseñar un par de imágenes de estas silla para que veas como la personalizó aquí hay algunos dibujos de dos figuras que rascó y llenó de tinta cerca de una de las juntas y aquí hay un primer plano de la parte trasera del respaldo y espero que pueden ver a lo largo de la pieza intermedia que ha escrito casi un como un diario algunos de sus creencias políticas y creencias religiosas y sus observaciones sobre la vida hayden era muy querido en su comunidad en indiana y se refieren a él como un genio versátil y un querido vecino ahora que sé que llenó sus sillas con sus creencias en forma de imágenes y escrituras esto me cambia la silla para mí me hace sentir como si estuviera mirando un parte del hombre mismo cuáles son algunas palabras que usarías para describir esta silla si estás viendo esto con alguien este podría ser un buen momento para pasar el vídeo y mirar la silla y pensar en una o dos palabras para describirla yo lo llamaría inventivo y versátil que si me sentara en esa silla plegable me sentaría más cerca de josea hayden realmente encontró una manera de asentarse en sus propias creencias la siguiente silla que quiero mostrarles es otra interpretación de la idea de estar sentados en sus creencias definitivamente es una figura hay barba hay ojos hay tabillas si reconoces la figura dentro de esta silla como moises lo has acertado esta silla se llama el consuelo de moises y los diez mandamientos y fue creada por Richard Dyle en 1988 me preguntó cómo reaccionas ante esta silla te hizo sonreír te hizo sorprendido si alguien te ofreciera un asiento en esta silla que harías si estás sentado con alguien en este momento tal vez podrías pausar el vídeo y decirle que harías si alguien te dijera por favor toma asiento aquí está mi silla Moises personalmente tiendo a reaccionar ante esta silla más como si fuera una escultura en la que podría permiterme sentarme realmente la veo como una figura y si me sentara entre las dos tabletas de los diez mandamientos creo que provocaría una experiencia no es simplemente para descansar sino para considerar mi relación con esta figura bíblica Richard Dyle y su hermano y su padre eran dueños de un negocio de muebles de jardín de metal en Alabama y al fin de los 80 hizo una serie completa de más de 20 esculturas figurativas como esta utilizando las habilidades que tenía en el trabajo con metal Dyle Dyle a menudo jugaba con las ideas de comodidad e incomodidad en sus obras de arte ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Te parecería cómoda en este asiento? Hemos mirando tres sillas muy diferentes de la colección del museo Echemos un vistazo de nuevo a lo que vimos Vimos un tributo estadounidense temprano bellamente elaborado a Ithaca, New York Vimos una silla inventiva y personalizada que ha sido descrita como una homilia en la que te puedes sentar Y vimos una silla que también es una escultura que invita a una persona a considerar su relación con Moisés Que gran variedad de sillas solo con esas tres Puedo decirles que el museo de arte folclórico estadounidense tiene muchas más sillas que esas Hay mecedoras Hay sillas con respaldo de escalera Hay un montón de sillas en miniatura Algunos están hechos de metal Uno está hecho de huesos de pollo Y hasta tenemos una silla en miniatura dentro de una botella Si te lo imaginas Los ánimo a que visiten el sitio del web del museo indicado aquí Antes de terminar este video te invito a hacer algo un poco creativo Estés donde estés Encuentra una silla Mírala Y pregúntate esto Si la silla pudiera hablar ¿Qué diría? ¿Cómo se describiría su silla? Escriba una historia pequeña Por ejemplo Tengo una silla favorita en mi hogar Y mi silla diría Soy mayor que todos los demás en esta casa Pero no crujó Tengo un buen cojín Y te apoyaré cuando me necesitas Eso es lo que diría mi silla Espero que le des a tu silla una historia también Muchas gracias por acompañarme con otra visita de video Y espero verlos la próxima vez Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!